Fílmame, porque está filmando. ¿No viste Sebal, no? No. No está viva. Ok. No lo pongo muy cerca, debe de ser normal para que salga bonita foto. Ajá. Pero a mí cerca no se ve. No cerca mucho, no se ve. ¿No viste un cocodrilo? No, pues ahorita a lo mejor vemos un cocodrilo. ¿Verdad? Sí. A veces hay que ir viendo en medio. Hay mucho ruido, pasan la ancha y la ancha. Se espantan, ¿verdad? Sí. Ahí se dice. Ese cocodrilo. Mejor que se espantan y se muevan. Esos piquitos ven ahí, son los respiradores del manglá que decía. Esos piquitos ven ahí, son los respiradores del manglá que decía. Si quieren ver qué color son los panzolita. No. 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 Nos matan aquí. No, no le pasa nada. Si son africanizadas, sí. Caño. No. Ahí se ve el cangrejito. Ya tengo el cangrejito. ¿Ya tengo el cangrejito? Ya tengo el cangrejito. No. No. ahora hay que irnos nadando que interesante ¿qué hago?